¡Comencemos! ¡Hurray! ¡Buen trabajo! ¡Estoy cansado! ¡Me voy a comer! ¿Qué tenemos allí? ¡Wow! ¡Un tractor! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Me robaron el tractor! ¡Llamaré a la policía! ¡Sí, sí! ¡Estoy aquí! ¡Hola policía! ¡Mi tractor fue robado! ¡Ok! ¡Tranquilo! ¡Lo encontraré! ¡Oye tú! ¡Rápido! ¡Sal del tractor! ¡Oh no! ¡No te muevas! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh es un avión! ¡Piloto, piloto ayúdame! ¿Podrías ayudarme por favor? ¡Mira el tractor está en llamas! ¡No te preocupes! ¡Apagaré el fuego! ¡Yeah! ¡Yupi! ¡Ya terminé! ¡Tu tractor está bien ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No logro entender! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Mi tractor se dañó! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira Dima! ¡Mi tractor se dañó! ¡No! ¡Mi ayudas! ¡Sí! ¡Claro! ¡Oh! ¡Su tractor está listo! ¡Gracias Tima! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasó? Está bien Tal vez aquí Oh no Oh, llamaré a Dima Dima, Dima, ¿me escuchas? Hola, Dima Sí, sí, ¿qué pasó? ¿Me ayudarías? Mi tractor se averió Ok, voy para allá Dima, Dima Hola, Dima ¿Dónde está el problema? Aquí, aquí Ok, tranquila Dima, Dima 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 Ya terminé ¡Ok, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Cabemos un agujero. ¡Oh, no! ¡Se acabó el combustible! ¡Yipi! ¡Ey, amigo! ¡Ayúdame! ¡Hola, amigo! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Se acabó el combustible! ¿Le puedes ayudar? ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Ajá! ¡Lo que necesito! ¡Yipi! 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 ¡Abra el tanque! ¡Ok! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Gracias por tu ayuda! ¡No hay problema! ¡Yipi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Tranquilo! ¡Lo arreglaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ok! ¡Cool!